Las obras de mejora de la calle Ojo del Muelle comenzarán en este mes de agosto. Así lo ha avanzado la delegada de urbanismo en el ayuntamiento, Jessica Rodríguez, quien ha explicado que se trata de un proyecto que formaba parte de las actuaciones acometidas en el barrio de la Caridad con fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano, EDUSI, pero que se quedó pendiente después de que la empresa se retirara en la época en la que se produjo una notable subida de precios de los materiales y quedar desierto el concurso en 2020. Tras actualizar el proyecto y adjudicar de nuevo la obra, la nueva empresa prevé comenzar los trabajos en estos próximos días del mes de agosto. Es una actuación importante de acceso al mercado que teníamos pendiente y que ya se han adjudicado y quieren empezar ahora en este mes de agosto. No sabemos exactamente porque están con los temas de... Ahí tiene que haber control arqueológico de movimientos de tierra y están esperando los permisos también de la delegación provincial para que esté disponible el arqueólogo cuando comiencen las obras, porque aquí siempre hacemos toda la actuación de tal y como marca la ley. La intervención, que se prolongará durante tres meses, se ha planificado para interferir lo menos posible en la actividad comercial en torno al mercado. Se han intentado que las molestias sean lo menos posibles, incluso algunos trabajos se van a hacer por la tarde para que no cause problemas de acceso en el mercado por las mañanas, pero que sí que también el compromiso de la empresa constructora con los técnicos y en este caso conmigo es acabarlo incluso antes del plazo, si es que no salen, como te comentaba, temas que no controlen, acabarla antes del plazo incluso que tengan establecido. El proyecto contempla el soterramiento de alumbrado, la renovación de redes y canalizaciones y la sustitución de la calzada y el acerado por una única plataforma para la eliminación de barreras arquitectónicas. Todo lo que estamos haciendo en la ciudad va enfocado en la línea de la agenda urbana, del plan de movilidad y sobre todo eliminar barreras arquitectónicas y sobre todo en calles tan estrechas como en las típicas calles de los centros históricos de todas las ciudades, pues se pretende dar acceso y reordenar un poco toda la zona incluso que está justo delante de la marisquería, de la pescadería y ampliarla para que también haya opciones a ocio. El presupuesto supera los 200.000 euros para la transformación de esta vía que completa la nueva imagen de toda la zona tras la transformación de la acera de la marina, el mercado ingeniero Torroja y calles aledañas.